Bueno gente, aquí les comparto un pequeño video. Estamos en Guimar, en la isla Tenerife, en las islas Canarias, acompañado de mis queridos amigos Adriana y Yousef, que me han traído para conocer uno de los temas pendientes que siempre he tenido por conocer, las llamadas pirámides de Guimar. Lo que ustedes están observando ahora es una panorámica tomada en el sitio de interpretación desde una terraza, ya después, sin duda, va a haber podcast y artículo sobre esto, pero quería compartirles esta visión general de tres de las cuatro pirámides, una no se ve porque está en línea a la edificación, en un plano más bajo, plazas ceremoniales y terrazas y caminos de comunicación. Así que bueno, volveremos después sobre esto en particular, porque aquí hay mucho, mucho sobre lo que reflexionar y debatir.